Alguien dijo que podemos y yo creo que siempre podemos, porque si no nos damos cuenta que podemos, ¿para qué estamos? Y si estamos, tenemos que decir qué podemos. A veces decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Bueno, todo un juego de palabras que alguien dirá, ¿qué le pasa a Sacañino? ¿Para qué arranca diciendo todo eso? Es para presentar, agradecerle que esté aquí con nosotros a Adolfo Aguirre, Fito Aguirre, conocido por todos. Adolfo, gracias por estar aquí. Sabemos que a las corridas, viniendo de Buenos Aires, de un lado para el otro, en estos últimos días, ultimando todo lo que tiene que ver para las PASO a octubre, ¿no? Porque esto es un paso para lo de octubre que es importante, pero si no pasás agosto, lo de octubre, después a lo mejor no está como uno quiere que esté, ¿no? Bueno, gracias por venir. No, gracias por la invitación a esta radio amiga de amigos. Muchas gracias. Adolfo, decíamos Podemos, ¿qué es Podemos? O Podés en su primer momento. Bueno, acá en la secuencia de muchos años y mucha trayectoria política de idas y vueltas, de aciertos, de errores, digamos que hay un espacio importante que nosotros entendemos, donde hay un pensamiento, donde hay una conexión hacia la centro izquierda en la Argentina. Hace muchos años que siempre por el camino de experiencias frentistas, venimos trabajando ya con una identidad, siguiendo estos cauces históricos, con la idea de siempre cubrir ese dato electoral y de reclamo, y de reivindicaciones y de pensamiento. Y en este caso hemos combinado, junto con nuestro partido, que es la Unidad Popular, que lidera Víctor de Genaro, Marta Maffei, junto con Vilma Ripoll, y con Juan Carlos Alderete del PTP, y el Partido Social, que lidera la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, más otros desprendimientos, tanto de Proyecto Sur, como del Partido Socialista Auténtico, que han decidido ser parte de esta experiencia. Conformamos esto, que lo denominamos Frente Popular, Democrático y Social, y que en las siglas quedó Podemos. Y, digamos, no tiene mucho de nuevo, tiene mucho de historia, digamos, en sus dirigentes, en su trayectoria. En el caso mío, hace 30 años continuos, todos los días, que yo desarrollo y busco y trabajo iniciativas políticas que tienen que ver con lo que represento y con lo que me formé, hace 30 años que estoy con Víctor de Genaro. En la CTA. En la CTA, en ATE, he sido fundador del Foro por los Derechos de la Niñez, hemos logrado sacar la nueva legislación que hoy existe en la Provincia de Buenos Aires, que es modelo en Latinoamérica. Soy director de una cátedra que lleva el nombre de Germán Abdala, que este año se cumple en 20 años. Con el grupo de los 8, ¿no? Exactamente, que fue fundador del grupo de los 8, he sido diputado en el periodo 97-2001, he trabajado, digamos, cuestiones como el idioma, que es muy sentido por los platenses, el tema de la seguridad social. Antes de que estaticemos lo que fue la experiencia de las AFJP, fui uno de los que encabezó no trasladar la caja provincial, cuando Cavallo quería trasladar todas las cajas provinciales y varias las logró. Bueno, yo fui uno de los que encabezó la protección del IPS. Hubo un vaciamiento muy importante, ¿no? Hubo vaciamiento, pero también hubo lugares que se logró resistir. Esta región es una zona, yo diría, apreciada en términos políticos, porque acá también se pudo resistir la no privatización del astillero Río Santiago, y de la cual también fui parte de esa defensa, con las familias de los trabajadores del astillero, cuando se intentó ocupar militarmente con los albatros en aquellos tiempos, y que Menem no la pudo privatizar. Digo, es una zona, la ciudad de La Plata y su región, la verdad que es prestigiosa en términos de, no solamente de anécdotas, sino de haber construido datos históricos muy interesantes. Y en esos cauces es donde nos movemos nosotros, y en esos cauces es donde nosotros decimos, vos podés, juntos podemos. Adolfo, decías de moverse en los cauces. Antes en los cauces de la política se movían los partidos políticos, cada uno de manera independiente. Hoy por hoy, o de un tiempo a esta parte, estamos acostumbrados a los frentes. Frentes que en su momento no entendemos, porque hoy están con uno y mañana con otro. Hoy hablábamos con Juan Cocino, y yo le hacía ver que Alfonsín primero quería ir con Biner, y después terminó yendo con Denarvay, y se dio cuenta que ahora tuvo que volver con Biner, no esas idas y vueltas. ¿Por qué se da eso? Eso es bueno, como decir, mirá, nos podemos juntar, cada uno puede aportar lo suyo y vamos hacia adelante, o no hay partidos fuertes y para darnos fuerza tenemos que juntarnos algunos cuantos, lo que más o menos coincidimos en lo que pensamos. Bueno, hay juntadas programáticas y hay juntadas oportunas. Sí, una cosa es juntarse y otra cosa es amontonarse. Claro. Y yo creo que alguien que hace un año y medio estuvo con Francisco Denarváez, que, digamos, es una expresión centralmente de la construcción del marketing, por un lado, y de un pensamiento que está más basado en los ciclos económicos que tienen los países. Si esto fuera un país, supongamos, Angola, no existiría Denarváez, porque lo que habría que resolver es la desigualdad, el agua, la pobreza, etc. Como estamos en un país rico con disputa en el orden internacional del manejo de las materias primas, el tema alimentación, energético, con dos industrias que todavía están tallando fuerte, como la industria automotriz y la industria de la construcción, necesita, digamos, una representación que garantice esquemas de gobernabilidad. Y el esquema de gobernabilidad acá lo da el que gobierna y alguien que haga el papel de que ese estatus quo vigente se mantenga. Y en eso juegan Alfonsín, Denarváez, no la estructura en general, digamos, acá no estamos hablando de los radicales, hombres y mujeres radicales, estamos hablando de quiénes son los garantes de un estatus quo que todavía da de comer, digamos, a un esquema que no trata los temas profundos de la Argentina, pero sí los temas, digamos, que tienen que ver con vos haces de oficialismo y yo hago de oposición. Pero hay una agenda determinada, pero no se tocan los temas profundos, que salen más caros. Los temas profundos salen mucho más caros que los temas de la gobernabilidad. Y en eso me parece que es donde no hay problema estar un año atrás con Denarváez y al otro año estar con Margarita Stolbice. Adolfo, recién decías, comparando con Angola, que Argentina es un país rico, pero que tiene un índice importante de pobreza. ¿Cómo podemos entender la riqueza de un país con la pobreza de los habitantes? Bueno, el primer punto que hay que tener en cuenta es que más allá de las propagandas de un gobierno, lo cierto es que seguimos estando en un país que se basa la economía en la exportación de las materias primas. Entonces ahí aparece un primer dato. Si yo exporto mi materia prima de la Argentina y va a China, y en China se hace el producto manufacturado, el trabajo va a estar en China y no acá en la Argentina. Por eso nosotros decimos que en las regiones donde está la materia prima tendría que haber un planteo de desarrollo industrial. Después la pregunta es a quién le vendemos, y acá a quién le vendemos nosotros estamos integrados en el MERCOSUR, estamos integrados en la UNASUR, en la CELAC. O sea, no es un problema de a quién se vende el trabajo manufacturado. Seguramente la mano de obra... Pero además si se quiere hacer o no. Claro, eso, Adolfo. La mano de obra afuera es mucho más barata, más económica que la mano de obra acá. Pero entonces no entendemos cuál es la intención. Si es de un crecimiento industrial y a su vez poblacional y social como es que se produzca acá en la Argentina, que los trabajadores sean argentinos, eso quiere decir que va a haber más mano de obra, que va a haber más posibilidad de que los trabajadores tengan un trabajo digno, un ingreso económico más importante y con eso un crecimiento social en la República Argentina. ¿Por qué se va a buscar la mano de obra afuera? Ese es... Así de sencillo es el tema de la voluntad política. Bueno, pero entonces ¿es voluntad política o un negocio? Es un esquema casi diría burlón, digamos, en este sentido. Porque yo te compro la materia prima o comprame lo que yo hago. Entonces lo ponen como que es una excelente transacción comercial. La pregunta es ¿para quién? Porque acá en la Argentina no es que los chacareros son los que agarran las bondades de la demanda de materia prima en el mundo. Los que agarran las bondades justamente son los que tienen los grandes hilos y las grandes empresas multinacionales que tienen el control de la semilla, por nombrar una Cargill, que manejan semilla, manejan extensión de tierras y manejan también el tema de puertos. Entonces, ahí es donde aparece el tema de la desigualdad y la pobreza. Porque en cuanto hay soja y la soja se asocia a pollos y el pollo es envasado y se exporta congelado a Brasil, etc., etc., ya hay trabajo entre la materia prima y la producción de pollos y los derivados del pollo. En ese sentido hay trabajadores. Y en los trabajadores hay reproducción del orden, que es la familia, son los niños en la escuela, son el consumo interno. Entonces, ese es un punto que en la Argentina, más allá de los denominados proyectos nacionales y populares, todavía está flaco, a diferencia de otros países como Brasil, que priorizaron tener una estrategia industrial de hace muchos años y donde asocian muy bien esto. O sea, asocian muy bien materia prima y valor agregado. O sea, asocian minería con elaborar joyería en el lugar. Acá es extracción de minerales y se exportan a Canadá, a China, a otros lugares, se hace toda la joyería en otro lado. Ni siquiera hay escuela de joyeros en la Argentina, por decir un mercado determinado. Yo siempre hago una pregunta que a veces me da vergüenza hacerlo porque me parece muy simple de un nene de primer grado, segundo grado, tercer grado. Argentina, un país agrícola o ganadera, por excelencia, siempre. Bueno, el pan muy caro, ni hablar de los derivados que tienen que ver con la harina. La carne que va subiendo, ahora se dice que es más barato un kilo de carne y un kilo de harina, que un kilo de pan, pero eso una docena de factura, pero eso no quiere decir que esté bien que haya bajado la carne. Y yo me explico, o no me explico, y pregunto que me expliquen por qué. Si tenemos tanto territorio, hay tanta posibilidad de sembrar, que por excelencia fue el común denominador de la economía argentina, la ganadería, el tambo, la leche, todo lo que tiene que ver con la primerísima necesidad. ¿Y por qué lo tenemos que pagar tan caro? ¿Por qué hay escasez? ¿Y por qué cada vez va costando más y más y más? Y hoy por hoy es un lujo comer carne, es un lujo una docena de facturas, cuando antes era lo que la gente pedía para el mate, más allá de las tortas frites, los pasteles que se hacían en el interior hace muchos años, una docena de facturas no era un lujo que se podía dar a una familia. Era un gusto. Bueno, yo creo que todo tiene nombre y apellido. Así como decimos mercado, Estado, gobierno, acá hay que decir Moreno, Jaime, Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, acá hay un planteo que no podemos decir que todo lo regula el mercado, o sea, aumentaron las cosas porque hay una cosa que se llama mercado y la demanda, la oferta. Porque también hay un Estado y hay un gobierno que es una herramienta económica y de planificación más grande que cualquier empresa. Y tiene funcionarios que son espectaculares, digamos, en el show, pero en la eficacia política terminan siendo un desastre. Porque si no, la pregunta es, ¿por qué existe el esquema este de dólar paralelo similar a lo que existe en Venezuela y en otros lugares, que es incontrolable y es el sálvese quien pueda en la economía? Bueno, ¿por qué existe? Porque tienen a una persona puesta en el esquema del manejo económico, tanto interior como de cuestiones comerciales, que ya ha demostrado que es un inútil y es un incapaz. ¿Por qué el pan está a 20 pesos? Porque hubo exceso de habilitación para que una materia esencial, es lo mismo que el maíz en México. Sacás el maíz, se mueren los mexicanos. Acá, sacás el pan y sacás la carne, por más que traiga tortas de arroz, etc. Eso es de otra cultura. Cierto. Entonces, esto es, primero, anti-argentino, por un lado, porque no es conocer la cultura de los argentinos, y por otro lado, es priorizar un esquema de negocio que dejó debilitado un insumo fundamental como es el trigo. En términos, porque se priorizó la soja, que era lo que más guita daba. Entonces, digo, acá le podemos echar un poco de culpa al mercado o a los que forman precios, pero yo siempre le echaría la mayor culpa al que tiene la herramienta más grande. El que tiene la herramienta más grande es el gobierno manejando un Estado como el Estado argentino, que puede poner reglas de juego perfectamente para decidir qué quiere que pase en los próximos tres o cuatro años. Adolfo, a propósito de eso, acá está el eslogan o el lema, somos un país sojero. Yo creo que no, nos hicieron un país sojero. Argentina, si bien es cierto que produjo y exportó soja, pero siempre fue un país ganadero, un país agrícola, y en base a eso, basó, paga la redundancia, toda su economía. Es muy difícil volver a eso. No, acá el tema es, por eso digo, hay cuestiones que son de oportunidad que tienen que ver con yo tengo un cargo y tengo un mandato por cuatro años. Ahí se pueden hacer cosas, yo diría cositas. Y otra cosa es el planeamiento de qué queremos que pase en los próximos 20 años. No qué va a pasar, qué queremos que pase. Y en ese convite, nosotros tenemos que imaginar que hay que recomponer una trama económica y social que tenga que ver con una durabilidad, porque si no nosotros, saquemos una cuenta, nosotros tenemos ya los niños que nacieron en democracia, hoy tienen 30 años. Esos jóvenes que no nacieron en dictadura, nacieron en democracia, supuestamente con el boceto de la Constitución, toda la gama de derechos, la accesibilidad, los servicios esenciales y vitales, educación, salud, todo lo que es el combo básico que necesita un sujeto, un ciudadano. En ese marco, cuando llegamos a los temas económicos o a los temas de planeamiento de un sujeto que forma una familia, que tiene que imaginar lo que le viene por delante, no pueden acceder a un crédito, porque el núcleo familiar tiene que tener más plata que si vivieras en Noruega. Si uno sacaba el porcentaje de un préstamo que ofrecían... No, un cuelo puede sacar. Y tenía que tener un sueldo superior a los 8.000 pesos. Si hoy por hoy el común de la gente no llega ni siquiera... Y muchos ya ni quieren... Vean lo que te estoy diciendo. Ni quieren llegar a ganar más porque terminan ganando menos. Sí. Con el impuesto a las ganancias. Algo que me parece totalmente descabellado. No, no, bueno. Por eso. Te digo que acá vos podés echarle la culpa a... Porque vos tenés ganancia cuando a vos te queda algo de lo que vos necesitás para vivir, lo que queda es ganancia. Lo que falta o lo que tenés y no alcanza es necesidad. Entonces hay un impuesto a la necesidad, no a la ganancia. Nada, además es una locura que el salario y el trabajo tengan que pagar ganancias. El tema acá es que se puede ir por el camino de cambiar algunas cosas, pero también hay que plantear que hay que cambiar el todo porque hay un estilo, hay una forma que si nosotros no le metemos mano a eso va a ser imposible pensar futuro. O sea, ¿cuál es el espacio para pensar futuro? ¿El mandato de un concejal? ¿Cuatro años? ¿El mandato de un diputado? ¿Cuatro años? No. Nosotros ya tenemos el dato en la ciudad que nos dejó el cambio climático y la desidia política que es que para garantizar anticipación a determinadas cuestiones que te indica la ciencia tiene que tener un nivel de planeamiento no un bote un nivel de planeamiento y en ese sentido nosotros tenemos que imaginar que el Estado ya no puede seguir siendo el club digamos de o el casino de un grupo que llega temporalmente trabaja para sí para resolver digamos cuestiones y después se tiene que ir es una continuidad política de una ciudad tiene que ser claro entonces en ese marco es muy importante que nosotros digamos las cosas de frente por un lado hay un déficit de un millón de viviendas en la provincia de Buenos Aires y parte de ese millón tiene que ver con esta región de habitante que ha crecido porque esta es una ciudad de servicio y la popular no es tonta es muy inteligente si un chaqueño se tiene que ir del Chaco busca ciudades que tengan hospitales y que tengan escuelas porque todos los padres sean del lugar que sean y del rincón del mundo que sea hacen lo mismo que hace intuitivamente un animal o sea se apega a sus hijos y los protege los cuida entonces ¿a qué lugares viene? a lugares como la ciudad La Plata a lugares como Rosario que tienen infraestructura para garantizar determinados servicios entonces son ciudades que crecen y que nosotros ya tendríamos que saber que dentro de 15 años esta ciudad puede llegar a tener entre 70 y 80 mil habitantes más la pregunta es y te la dejo para que la averigüemos ¿quién está pensando esta ciudad con 70 mil habitantes más? no, nadie Estados Unidos que se está preparando para 400 millones de habitantes ya tiene comisiones trabajando para anticiparse a lo que puede ser eso sabiendo la corriente migratoria que tiene de Centroamérica hacia Estados Unidos doy ejemplo para demostrar que en el tramo corto se pueden resolver cosas que tienen mucho que ver con el show de una agenda supuesta en los temas profundos se requiere asociarse yo me quiero asociar con la Universidad de La Plata yo me quiero asociar con saberes regionales que hay porque nadie tiene la verdad revelada pero hay saberes en esta ciudad que saben cómo manejar la tierra que saben cómo hay que alimentarse que saben cómo cuidar a sus niños cómo trabajarla eso hay que convocarlo porque eso está y eso es realmente el tema de una respuesta política a comunidades y también abordar cuestiones de la ciencia porque lo del cambio climático se sabe desde el año 1988 y la provincia de Buenos Aires no tiene un mapa de clima ni lo conoce ni sabe obviamente nunca nadie sabe si va a llover 200 400 porque eso tiene que esperar pero lo que sí sabes es cómo tener un plan de contingencia como lo tiene Bahía Blanca para cualquier cuestión para eso hay ensayos y se tienen que hacer ensayos entonces me parece que en esas coordenadas nosotros tenemos que provocar a la política y a quienes son vehículo del pensamiento político en cualquier lugar del país Adolfo la política de la región acusó el golpe del 2 de abril yo creo que el dato del cambio climático los 400 milímetros y la puesta en jaque al municipio le dio un mensaje a quienes gobiernan pero también a la oposición o sea inútil quien gobierna ¿no? y dolor porque es cierto que es una noche en que una comunidad estuvo sola ¿no? es cierto y se sintió y van a quedar cuestiones para seguir trabajando pero en el plano de la oposición está muchas veces en la misma desidia digamos de la sensación ya o sea yo quiero la sensación ya no quiero pensar a largo plazo entonces ahí hay una cosa para resolver por eso nosotros estamos muy fuerte con el planteo de la plata ciudad pensada no por lo que hizo Eduardo Rocha que fue una revolución cuando se pasaba del hacinamiento tanto al sanitarismo en el urbanismo sino para pensar en los próximos años cómo debe ser el urbanismo en una ciudad de estas características e inclusive que pueda ser ejemplo porque el tema de la plata no es solamente de la plata es de todas las ciudades costeras que llega hasta San Nicolás sí entonces la infraestructura también hay que pensarla en términos provinciales no dejársela a cada municipio ¿por qué ustedes creen que podemos? ¿y cuál es el camino para poder? bueno nosotros nos preguntan siempre si con un mes y pico de construcción de esta fuerza se puede instalar yo lo que respondo es que el FAP cuando lo hicimos yo fui uno de los fundadores lo hicimos un mes y medio antes de las elecciones y salimos segundo o sea que ese tema con eso doy la respuesta en el handicap electoral lo otro es que hay que asociar trayectoria experiencia y oficio político con nuevos saberes que tienen que ver con este tramo de fin de época y de fin de ciclo acá hay mucho que se aprendió y que se sabe y hay cosas que no hay que volver a repetirlas y yo creo que este planteo de usar este verbo vos podés juntos podemos me parece que es interesante para que los datos políticos que hemos tenido y que repudiamos que nos parece desagradables y doloroso aprendamos y sepamos que no alcanza con tener un cargo eso no es poder tampoco es podemos que necesitamos interactuación permanente de herramientas de participación ciudadana de gobiernos abiertos para entender que es imposible que una persona tenga más poder que la multinacional Cargill porque es imposible de creer es mágico eso entonces que estamos en un mundo donde es necesario mucha participación ciudadana y por eso es importante nutrirnos de muchos saberes para poder gobernar juntos y para todos y yo creo que ese tiene que ser y es el vehículo que nosotros pensamos desarrollar en la elección y en el trayecto de construcción hacia adelante otro tema en la República Argentina son los gremios vos dentro de la CTA conjuntamente con Víctor de Genaro en esta serie de reclamos bueno creo que en el primer puesto está el tema de los docentes también está el reclamo de la salud de la infraestructura de los auxiliares de los no docentes bueno ¿cómo ves el trabajo de los gremios y la conjunción y la relación con el oficialismo? porque si bien es cierto que hay que confrontar acá no se gana por no cabo no es porque yo te pego y vos no me podés responder que yo me llevo lo que quiero no acá hay un convencimiento de que es necesario que vos me des lo que yo necesito porque te demuestro que lo necesito ¿cómo ves esa relación y ese trabajo? muy dura muy dura porque justamente a diferencia acá hubo tres experiencias muy interesantes en lo que es una síntesis del diálogo y de la construcción de un relacionamiento entre lo que es esta vieja relación histórica entre el capital y el trabajo digamos ¿cómo hago ese equilibrio para la distribución de riqueza? las tres experiencias son las que generó Perón donde logró el famoso 50-50 Cristina no lo logró mintió el reparto igualitario lo generó solamente Perón y con nombre y apellido Juan Perón lo demás han sido todos copias falsas ese es un momento de fuerte relación y de te escucho me peleás yo veo si puedo cómo estoy etcétera pero busco formas de que se materialicen avances que sirvan a la potenciación de la democracia al sector tripartito empresarios trabajadores y Estado y un esquema distributivo ese es un momento otra experiencia importante es la de Lula en Brasil que logró construir siendo él de la CUT de Brasil logró construir un diálogo con todas las centrales sindicales y todo su mandato fue de permanente diálogo los trabajadores ganaron el gobierno también logró mejorar su imagen porque mucha gente se incorpora al consumo y al trabajo y los empresarios lograron sus ganancias porque los trabajadores los tenían legalmente y notaban que cumpliendo con las leyes ellos también ganaban eso es otro momento importante y otro momento importante el que generó Tabaré en Uruguay donde toda la demanda que tenía el PIT-CNT sobre cuestiones de legislación en un Estado democrático Tabaré con tiempos fue perfeccionándola y fue materializando distintos pasos a tal punto que hoy Uruguay es el país más igualitario de América Latina en seguridad social en empleo etc. Cristina Fernández de Kirchner no solamente dividió todo el sindicalismo lo fragmentó con la vieja tesis de partir y avanzar o sea romper y avanzar no solamente promovió eso sino que también se volcó para un lado a diferencia de Perón digamos que buscó un equilibrio el 50-50 era 50-50 se volcó directamente para el lado empresarial y del lado empresarial para el sector multinacional que tiene mucho que ver con extractivismo y exportación de materias primas entonces digo son esquemas totalmente diferentes yo por eso lo veo difícil digamos de que pueda haber diálogo y negociación cuando justamente hay una vieja frase que dice que no hay nada más cauto que un dirigente sindical porque siempre busca negociar no negociar para intercambio sino negociación y de ahí viene la palabra negociación colectiva porque obviamente presenta el reclamo dice esto lo necesito y empieza un tramo de negociación para ver hasta donde llegan las partes de ahí viene la palabra paritaria porque son acuerdos de partes esto es una un circuito virtuoso de manejar la conflictividad y el circuito no virtuoso que tiene el gobierno es estigmatizar permanentemente el reclamo justo de los trabajadores en cualquiera de las versiones entonces hay toda una ciencia en el derecho laboral en el mundo de cómo atender este este círculo virtuoso de abordar la conflictividad hasta en un tema de dos personas hay mediación en un tema de un conflicto de una familia existe como ciencia la mediación antes de llegar a un juicio acá no hay nada acá es no 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 y en a última instancia estigmatizar para dañar digamos cuando el comportamiento sindical en la Argentina históricamente es de potenciar y fortalecer democracia y en el medio de la gente y en el medio sí la totalidad de los trabajadores que este se tienen que conformar muchas veces con las reglas de juego que pone el gobierno para la negociación colectiva este y termina este tirando a la baja o destruyendo el poder adquisitivo del salario más la aparición de Moreno que dice que controla precios no controla una este se licúa todo lo que es eh mejora salarial ya hay que tomarlo como gracioso lo de Moreno ¿no? vamos a ir a una pausa y después vamos a ir cerrando porque de los productos congelados de los 10.000 los 15.000 los 20.000 que había 500 no se puede controlar 500 que pescado para todo que carne para todo que tenés que ir al mercado central o sea que es para todo para todo que pueda llegar a ese lugar y comprarlo para todo sería que yo vaya a la esquina de mi casa y pueda comprar lo que el otro compra en el medio de de salta en un negocio en cualquier pueblito de salta eso sería sería para todos dice el fútbol para todos para todo aquel que tiene la posibilidad de pagar un cable porque vos vas a Lincoln yo soy de Lincoln y si ahí no estás adherido al cable no pagás el cable no ves los canales entonces no es para todos entonces yo a veces digo ya que yo no tengo tengo un pensamiento social si vos querés llamarlo de alguna manera no un pensamiento político una intención política pero hay cuestiones que para mí son tan obvias y no encuentro respuestas que yo estoy dudando de la manera en que yo enfoco la realidad social porque no es una 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 cuestión política donde hay una ideología una una elaboración de un pensamiento no es abrir los ojos ver lo que pasa en la sociedad y comentarlo y pedir que te lo expliquen no me parece tan difícil Adolfo bueno como podemos hacer para convencer o como podés hacer yo me incluyo porque vamos a decir que podemos como yo quiero poder cambiar algunas cosas este digo como podés convencer a la gente que se puede acá en la plata que le decís a la gente mire se puede por esto 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 y aquello si pero ya me dijeron esto 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 hicieron esto 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 en una vereda enfrente lo que dicen y en la otra vereda lo que hacen ustedes dicen podemos como le decís a la gente que puede no yo con mi lo que lo que digo es lo que expreso con mi práctica política cuando hay elecciones cuando no hay elecciones o sea yo estoy en algunos casos varía si pero yo estoy todo el año o al frente de las reivindicaciones de los trabajadores o en este caso estoy representando internacionalmente a la central de trabajadores de la argentina entonces yo soy un convencido de que se puede pero aparte de que se puede se debe cambiar las cosas porque nosotros necesitamos construir algunas coordenadas de futuro para miles y millones de personas entonces en lo que compete a la plata y a nuestra región yo tengo que decir estoy en mejores condiciones que otros para poner el pecho y poner el pecho es enfrentar a Scioli cuando paraliza el teatro argentino siendo un símbolo de categoría internacional con trabajadores que se dedican a construir arte y Scioli paraliza el teatro argentino entonces digo bueno yo estoy en mejores condiciones para garantizar que tenemos que construir una legislación de gerencias o esquemas de conducción más amplias tipo colegiadas porque no podemos depender del sistema nervioso de una persona Scioli pone a una persona ahí que lo que sabe de cultura es lo que yo sé de naves espaciales entonces ¿por qué lo puso ahí? porque fue el asesor de cultura de él cuando era presidente provisional del senado entonces y por error no parte de ahora que sea director del teatro argentino sino que fuera director de cultura de Scioli en el senado ya viene con su camada de amigos entonces el tema es que nosotros necesitamos poner lo mejor siempre yo siempre hago todo al revés o sea yo primero digo qué es lo que hay que hacer y después digo cuánto cuesta o sea no digo cuánto cuesta y hago lo que me da el presupuesto entonces si nosotros tenemos que hacer calidad de un símbolo de esas características nosotros tenemos que tener lo mejor al frente de eso que funcione todos los días y ojalá que esté lleno siempre entonces digo por qué podemos y por qué se debe porque esta ciudad es una ciudad impresionante en su historial es una ciudad impresionante en el terreno de la ciencia en el terreno cultural en el terreno de la integración en el terreno de la construcción de aportes para poder lograr digamos una un futuro diferente y esta ciudad tiene una doble virtud o tiene una virtud no doble que tenemos que hablar del municipio de la plata y tenemos que hablar de la capital de la provincia de buenos aires tenemos que hablar de los hospitales que están en otros distritos y acá tenemos a los ministros en esta ciudad tenemos que hablar de lo que pasa en una departamental judicial como en dolores pero acá está toda la construcción judicial que marca la constitución entonces digo estamos en una ciudad donde también tenemos la responsabilidad de encontrar respuestas para los que tienen menos acceso a determinadas cosas que son esenciales entonces ese es el rol de conjugar este verbo de podemos y con la idea de que nadie baje los brazos se puede y nosotros podemos Adolfo en el contacto con la gente ¿qué perciben ustedes? yo percibo en la campaña que empezamos el día sábado mucha conexión tal vez por la trayectoria por lo que expresa Marta Maffei por lo que expresa Víctor de Genaro de que son personas que están en el disco duro y en las retinas ¿no? por el rol que tuvieron cuando todos se metían debajo de la cama después de que no se podía hacer absolutamente nada entonces percibimos conexión percibimos una onda positiva digamos yo percibo que hay que la gente está para mucho más de lo que a veces está un candidato yo quiero conectar con esa energía estamos haciendo recorridas en distintos barrios pero tocando temas los que yo llamo temas contables porque anécdotas podemos hacer leyendas de anécdotas pero los temas contables decime cuál es la prioridad acá en el barrio no todas las prioridades porque son todas prioridades decime una la más importante yo quiero pelear y quiero que juntos tratemos de materializar eso o sea la política lo fascinante que tiene es que después de la idea viene la materialización y el momento en el que se arma un revuelo en el sistema nervioso es cuando se materializan las cosas entonces yo lo que quiero hacer es esa conexión pero decime una porque si yo anoto las 30 que me planteás o vos me mentís de que lo vamos a poder resolver o yo te miento de que lo voy a poder resolver entonces si me decís una yo lo que te propongo es que ganamos perdemos o empatamos pero lo hacemos juntos si es hacia el municipio o como me plantearon un centro de adultos mayores con el tema del idioma entonces yo lo que digo vamos a pelearlo juntos porque no puede ser que después de haber trabajado tú una vida te traten peor que a los perros de la calle aparte uno siempre dice la jubilación que sería un premio a toda tu actividad durante el desarrollo social ¿no? exacto y resulta que es un padecimiento la jubilación nosotros lo que queremos trabajar es esta relación intergeneracional la niñez el trabajo y el adulto mayor para nosotros es una misma persona en distintos momentos y si nosotros logramos tener eso en la cabeza en forma permanente como que ahí está todos nuestros momentos en la vida estamos construyendo parte de la felicidad que necesitamos Adolfo ¿dónde van a estar estos días? estos días vamos a estar por la mañana haciendo reuniones por temáticas vamos a estar con emprendedores de la ciudad estamos usando distintos lugares de la ciudad que pueden ser restaurantes café para poder conversar qué cosas tendríamos que trabajar juntos escuchar demandas eso por la mañana estamos haciendo reuniones con colegios profesionales después del mediodía que es cuando se puede ir al colegio profesional que dejan sus labores por los cortes y por la tarde estamos destinando encuentros barriales con 20 vecinos 50 vecinos lo que se organice para trabajar cosas así esta que yo llamo las cosas contables o sea y que nosotros podamos ser puente en eso y después estamos haciendo la típica de recorrida en lo público ¿no? las calles y a partir del viernes nos vamos a hacer la consigna cada seis cuadros una plaza entonces vamos a tratar de estar en todas las plazas aprovechando vacaciones con un inflable con malabaristas y compartir con la familia digamos lo que son las vacaciones que sabemos que no podemos estar saturando todo el tiempo entonces buscar que en tal plaza vamos a estar y lo otro que vamos a tener un gasebo con agua caliente gratis para tomar mate o sea buscar confraternizar claro que digan mira vamos a aprovechar con los chicos no pero que los políticos no nos vengan al contrario se integran con ellos va a haber toda una infraestructura y vamos a empezar el viernes lo más probable en Plaza Malvinas sábado, domingo, lunes, martes, miércoles hasta que comiencen las clases con esta idea que es confraternizar con nuestra vecindad exactamente esa sería la idea que es lo importante bueno no te pido que traigas agua para tomar mate la próxima vez pero te quiero decir con eso que seguramente va a haber una próxima vez y que será un gusto seguro gracias por venir y bueno cuando lo creas necesario nos juntamos acá compartimos un café de por medio y charlamos dale yo les agradezco mucho te agradezco a vos y a a la gente a toda la gente de la radio que siempre acompaña y mantiene este buen nivel de los debates políticos buen buen grupo profesional pero muy buena gente eso es lo más importante que es lo que en definitiva queda exactamente porque si vos te equivocas como profesional lo puedes subsanar si te equivocas como persona es difícil te queda una cicatriz ¿no? Adolfo gracias bueno gracias a ustedes bueno la participación de Adolfo Aguirre Fito Aguirre como lo conoce la gente primer candidato a diputado provincial por Podemos